Antabamba tierra mía Antabamba tierra mía Lunarcito de mi pez Con sus lindos tradiciones El orgullo de los chancas Con sus lindos tradiciones El orgullo de Apurima 20 de agosto es tu día Antabamba tierra mía 20 de agosto es tu día Antabamba tierra mía Son tus hijos Quien te cantamos El conjunto proyecto Andino Son tus hijos Quien te cantamos El conjunto proyecto Andino Profesora Hildauro López Blanca Félix Pinares Toda la vida por nuestra Antabamba ¿Sí o no? En tus lindas escuelitas He aprendido a cantar En tus lindas escuelitas He aprendido a cantar Ahora que yo he aprendido Pueblo en pueblo voy cantando Ahora que yo he aprendido Ahora que yo he aprendido Pueblo en pueblo voy cantando En tu entraña he nacido Antabamba tierra mía En tu entraña he nacido Antabamba tierra mía Por más lejos que me vaya Nunca podré olvidarte Por más lejos que me vaya Nunca podré olvidarte Amago a Gaspaya Señora Grutil de Gaspar Yagta Allá en Buenos Aires, Argentina Yau, yau, paisana Huwakang kit, chuskina Amawa, kaspalna Kairuna, kalipi Kairuna, huwakasipi Yau, yau, paisana Huwakang kit, chuskina Amawa, kaspalna Kairuna, kalipi Kairuna, huwakasipi Haz종assipi Kairuna, huwaasipi Ke, kьяuna, huwakasipi Kairuna, huwakasipi Kairuna, huwakasipipi M intrace, hywakasipi